Hola, muy buenos días. Este es un nuevo carpool para ciencia en la vida cotidiana y la campaña Escuchemos para Decidir. He llegado ya al punto al cual mi invitado del día de hoy me ha pedido recogerlo, lo estoy esperando. El invitado es súper especial. Me estoy refiriendo a Jacinto Espinosa. Sí, el Chinto Espinosa. Súper Chinto para los liguistas, los emelexistas. Así que aquí estamos pendientes, esperándole al Chinto y nos interesa escucharle a ver cuáles son las propuestas que él tiene en esta candidatura a la prefectura de Pichincha. ¿Listo? Espéremole. Hasta luego. Ahora sí. ¿Qué prefieres? Elevala, elevala. Todo informal ya yo. Sí, totalmente, totalmente. Norte o sur. Da lo mismo. Regresamos aquí mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues Jacinto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Este es el espacio Escuchemos para Decidir. La idea, hermano, es hacer un voto informado. A ver, ¿qué es lo que nos proponen los candidatos para alcalde y para prefecto en tu caso aquí? En este caso, espéralos al frente, hermano. Sí, ¿no? Ahora sí. Qué cosa. Bueno, cuéntanos, ¿dónde nació Jacinto Espinosa? Te puedo decir Jacinto y Chinto. Claro, Chinto, como usted quiera, hermano. ¿Usted? Usted manda. Todo, todo, todo informal. Totalmente. Nacimos en Bahía de Caraque, Manaví. Linda, tío. Linda, linda, tío. 24 de noviembre de 69. Ah, preparará los regalos, ¿no? Para el Chinto. Sí, qué ojo, ¿no? Está buenísimo. No, la verdad que tuvimos una niñez hermosa, llena de amor, con limitaciones, como toda familia del campo, pero con la ilusión siempre de querer mejores días para uno, para su familia. Somos siete hermanos, cuatro mujeres, tres varones. ¿Tú eres el primero varón? No, yo soy el quinto. ¿Quinto? Yo soy el quinto y justamente cuando arrancamos ese sueño de hacer futbolita profesional, aún recuerdo que mi papá no teníamos por los pasajes. No me digas. Y me dijo, no te preocupes, mi hijo, ya voy a conseguir. Entonces salió y regresó y me dijo, tenga, vayas a Guayaquil, busques sus sueños. Y la verdad que... ¿Qué edad tenías cuando pasó eso, Chinto? Que 17 años, ¿no? 17 años. Apenas terminado el colegio. Habíamos terminado el colegio y... Y siempre habíamos soñado, Pablo, nosotros, con ser deportistas profesional. Lo que pasa es que en aquella época no había escuelas de fútbol, no había personas preparadas exclusivamente para ese tipo de actividad, ¿no? Ah, no me digas. Agradecerle enormemente a Roger Lord, que me recuerdo, al profesor Bermeo, que fueron mis primeros instructores, al chino, en realidad, al profesor Mejía, que me llevaron muchísimo, ¿no? En ese camino, en ese camino que soñábamos con ser futbolistas, ¿no? En la época cuando te decían, ¿tu papá es futbolista? No. Entonces tú no puedes ser futbolista. Ah, no me digas. Tu tibas como adherencia. Claro, tu tibas es futbolista, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres ser tu futbolista? Entonces, ese camino lleno de limitaciones, lo transitamos, ¿no? De adversidades. No, pero siempre dijimos que podíamos, en realidad. Sabíamos que lo podíamos lograr y después cuando llegamos al fútbol profesional, dijeron, seguro vas a llegar solamente al equipo chico. Nada más. No puedes llegar al equipo grande, ¿no? Imagínate, ¿cuántos años tenías cuando entraste ahí al fútbol profesional? Teníamos 17 años. 17 años. Ah, o sea, fue, o sea, el periodo entre no estar, o sea, desde que llegas hasta que vas, 17. Sí, pero... ¿Cuál fue el primer equipo? Profesionalmente, Liga Espejo de Chones. Liga Espejo de Chones. En vivo, no me saludo a toda esa gente, sobre todo a todos esos zambranos allá de Chones, ¿no? Que es muchísimo, ¿no? Sí, seguro. Muchísimo. Y luego llegamos a Filambanco, 22 de noviembre del 88, fechas parecidas a estas. Ah, tienes buena memoria. Claro, 22 de noviembre, justo llegamos. Estamos hablando hace muchos años, ¿no? Son cosas que no se olvidan, definitivamente. Uno siempre tiene que pensar en el futuro. Vivir el presente, pero mirar atrás de dónde viene, ¿no? Porque es importante eso, te permite reflexionar. Y cuando tú llegas a sitiales estelares, nunca olvidarte de dónde vienes, ¿no? Por supuesto, qué importante eso, qué importante eso. Luego de Filambanco. Valdés. Valdés. MLE. Alianza Lima. Delfín. Espolis. Ligue Quito. Ligue. Mácará. Azogues. La verdad que tuve un recorrido muy amplio. ¿En qué equipo salió? Selección de Ecuador, ¿no? Sí, por supuesto. ¿En qué equipo salió de Super Chinto? Liga. Liga, ¿no? No, pues antes éramos Tarzán. Ya en Tarzán no quedó nada. Después nos llamaban Super Chinto cuando llegamos a Liga. Claro. Y la verdad que son épocas doradas, recuerdos inolvidables. Fuixte campeón con Liga, ¿no? Claro, por supuesto. Fuimos cuatro veces campeón con Liga y la verdad que tengo los mejores recuerdos como deportista. Los viví en Liga de Chinto, sin lugar a dudas. Mi inicio en Valdez. Ahí yo me cortí, ¿no? Pero el amor, el sentimiento y afecto de la encha de la Liga es inolvidable. Muchas gracias, Alvo, por ese amor, de verdad. Por supuesto. Oye, sácame de una duda, Chinto. Vos la acompañaste en la Liga cuando descendió, me parece, ¿no? ¿O no? Nosotros formamos parte de esa plantilla que lamentablemente parimos en la categoría. Claro, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Por mi padre. Mi padre es liguista de corazón. ¿No? Y claro, muy contento, pero se ve ahí, pues, la entereza de las personas. Tiene que haberme puteado ese día, ¿no? Bueno, más que eso de putearse, estaba él pegado con los dirigentes, ¿verdad? Siempre ha estado bien con los jugadores, pero más mi padre se pegaba con los dirigentes. ¿Por qué él ve a los jugadores entregarlo todo ahí en la cancha? Y justamente lo que te decía, ¿no? A veces cuando uno es futbolista, a veces uno pierde el... ¿Dónde estás ubicado, no? Y te olvidas de la hinchada. No me digas. Sí, en el aspecto de que lo que vivió la hinchada ese día fue terrible. Lo que vivimos nosotros fue durísimo. Por supuesto. Pero sin embargo, claro, nosotros pudimos seguir jugando. Pero esa historia de haber descendido fue terrible. La verdad que como deportista no se lo recomiendo a nadie. Haberlo vivido fue terrible, pero después tuvimos revancha, ¿no? Tuvimos revancha, campeonatos. Pero siempre se quedó en la retina de la gente esa desgracia. Desgracia deportiva. Oye, Chinte, entonces, ¿luego de la etapa del fútbol viene la etapa de emprendedor de Jancín Espinosa? No, al mismo tiempo. Ah, es paralelo. No, nosotros siempre estábamos vinculados con el tema de los emprendimientos desde siempre. Es que éramos jugadores, ¿no? Ya. Nosotros, desde que yo jugaba en Filambanco, yo ya comenzaba a incursionar en los emprendimientos. De la cría de ganado, de la cría de chancho, con mi padre Jacinto, que en paz descansa, mi viejo. Nos inculcó desde muy niño a trabajar y la verdad que, paralelo a mi actividad florística, siempre estuvimos involucrados en actividades de emprendimiento, ¿no? Tuvimos taxi, nos metimos en negocio de furgoneta y como todo en la vida, ¿no? Tú tienes que incursionar y si tú ves que la cosa no funciona, pues vas cambiando. Enrumbar el rumbo, ¿no? Tú no puedes aferrarte de un tema, ¿no? No, pero súper buena cabeza, pues, Chinto. Ya desde que ibas jugando decías, ¿no? Esto va a tener un momento en que te despidas del profesionalismo de fútbol. Sí, y nosotros somos empresarios turísticos hace 25 años, principalmente, ¿no? Ah, mira qué maravilla. La verdad que es uno de los sectores que me agradan, uno de los sectores donde me siento identificado, donde he aprendido, donde me he reído, he llorado. La verdad que son facetas en las cuales soy un bendecido porque me ha permitido crecer, conocer gente que de una u otra manera te ayudan en este camino, en este proceso de ser mejor persona, mejor ciudadano. Así que el deporte, además, el deporte te dan insumos que normalmente en otros espacios no te lo brindan, ¿no? Por supuesto. Y claro, el hecho que tú estás involucrado en un sector turístico donde conoces muchas personas es una experiencia súper chavarísima. ¿Cómo es lo que llegamos entonces del casito emprendedor, del hombre trabajador, padre, familia, etcétera, a ser candidato para prefecto de Pichincha? O sea, ¿de dónde te vino la maturación? ¿Cómo fue que te calentaron las orejas? No, no, no fue un tema de que te calentaron las orejas. A ver, te comento. Dale. Nosotros en la época de futbolistas siempre estuvimos metidos por las causas de los más necesitados, de los indefensos, de la gente que necesita, de los que no tienen voz. Y digo indefensos en el sentido de que hay mucha gente que no tiene quien lo defienda. O sea, hay gente que necesita que alguien los escuche, ¿no? Correcto, claro. El utilero, pongo el ejemplo de Guacho, mi pana de Liga. Yo aún me recuerdo que en Liga no le querían pagar los premios. El gran papa oso, porque decía que no era importante su actividad y yo me negaba. Y yo no cobraba los premios hasta que no le paguen a Guacho. Y logramos que Guacho tenga su premio, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Tiene su base de sueldo, ¿no? Cosas como esa de ir a los hospitales a dotar de una jeringuilla de gente que a veces necesita una simple jeringuilla para salvar su vida. Gente que no tiene, gente que no tiene. Hubo un tiempo que el sistema de atención de salud en los hospitales públicos era un desastre. O volvió, no, no, pero volvió a enderezar y hoy cayó nuevamente. Hoy sigue siendo un desastre. Una mierda, perdón. Y la verdad que nosotros siempre estuvimos ahí involucrados, en fundaciones, con familias. Y siempre estuvimos ahí. Claro. Siempre me invitaron a formar parte de la política. Siempre me pidieron que sea candidato. El gran papa oso, que le envió un saludo a toda su familia. Siempre me decía, don Rodrigo, tranquilo, 81 es tiempo, tranquilo, tengo mucha paciencia. Pero siempre me pidieron que sea candidato, ¿no? Siempre me habían pidido ser concejal, en aquel entonces consejero provincial y todo lo demás, ¿no? Y nosotros nos involucramos mucho más, ya en forma activa, como candidato a la asamblea, en el 2017 aproximadamente. Pero nosotros ya veníamos con un camino en el servicio público, ¿no? Veníamos ya con un camino, como director de deporte, el gran Gustavo Barroja siempre me decía, tú tienes en esa dirección una mini prefectura, porque haces de todo. Y claro, nosotros nos involucramos no solo en el deporte, sino en proyectos de educación, dando beca de estudio a muchos jóvenes, madres solteras, madres que necesitaban el apoyo de la gente. Nos metimos en proyectos de salud, con los proyectos Quiro, pero además con seguros médicos a los niños de las escuelas. Y ahí es donde nosotros decimos que hay una cantidad enorme de ciudadanos que se han esforzado, que se han sacado la madre también por tener una empresa, un emprendimiento. Ellos quieren hacer alianzas públicas-privadas, pero normalmente no lo hacen por desconfianza en el sector público. O los actores que están dentro del sector público dicen, no, seguro si doy 10 centavos, eso, chao, se pierde. Entonces, nosotros hicimos con el Pazanista un seguro, un proyecto espectacular, juega seguro. Nos dieron como 2.600.000 en productos para los niños y niñas de las escuelas deportivas. Fue un proyecto espectacular. Y yo digo que mira, que sí se puede hacer este tipo de alianzas, ¿no? Por supuesto. Y nosotros de ahí, Pablo, arrancamos con ese bichito, ¿no? De ser candidato. Ocupar un puesto de elección popular. Ya estaba ahí el bichito. Ahí estábamos. Pero bueno, siempre estábamos ahí con el recelo que dice la familia. Porque para mí la familia es el eslabón más importante dentro de la cadena de la sociedad. El eje, ¿no? Es lo más importante. Y bueno, yo no podía, no es que sea mandarina, pero tengo que hacer caso. Tú lo dices, tú lo dices. Tengo que hacerle caso a mi señor, a mi señor. Ah, perfecto. Y digo, mira, esta posibilidad, ¿qué te parece? Y dijeron que no. Pero a medida que íbamos, a medida que íbamos nosotros aprendiendo, porque todo eso también fue importante, ¿no? Cuando nosotros llevamos a la prefectura, dijeron, dos meses se queda el chito. Le dan una patada de, tú ya sabes, porque no sabes. Nos quedamos ocho años y medio aprendiendo, haciendo proyectos. Fue una experiencia enorme, gracias a Gustavo Baroja, que permitiste incursionarme en una faceta maravillosa. La verdad que en la vida, independientemente de colores, números políticos, hay que ser agradecido. Y creo que para mí, el hecho de que me hayan involucrado, a pesar que ahora, en diciembre, saco mi título en tercer nivel en administración de empresa. Ah, felicitaciones. Gracias. No, no, cuando lo saques. Ah, no. Ah, ya. Estoy punto caramelo. Tendrás una materia de vino en mi nombre. Gracias. Y sucede que en aquel entonces, claro, el futbolista salía a la administración pública como director. Me dijeron, hazte cargo de 70 escuelas. Pero nosotros duplicamos esa cantidad de escuelas con el mismo presupuesto, porque tú con más presupuesto puedes hacer maravillas. Lo importante es que con el mismo presupuesto lo duplicamos. E hicimos cosas espectaculares. Entonces, ya veníamos con esa experiencia administrativa. O sea, la parte pública no te es extraña. No, no. O sea, ya entiendes cómo funciona por dentro el tema. Claro. Nosotros venimos hace, ¿qué? Desde el 2012. En el sector público. Ah. En el 11. En el sector público. No te van a sorprender con las compras públicas. No, nosotros, bueno, y seguro que en este camino estamos en un proceso de aprendizaje. Porque quien diga que se la sabe toda, está mintiendo, ¿no? Está jodido, claro. Estamos en un proceso de aprendizaje. Lo único que te puedo decir, Pablo, es que nosotros tenemos la capacidad, el liderazgo. Nosotros conocemos la provincia. Es verdad que yo soy un mono aserranado. Yo soy manavista, pero soy un mono aserranado. Vivo aquí hace muchos años y precisamente desde el año 97. Y yo, aquí nacieron mis hijos. Ya. Aquí yo he echado raíces. Aquí tengo, soy empresario turístico. Doy fuentes de trabajo. En este momento tenemos 15 personas, 15 personas bajo relación de dependencia nuestra. Qué bien. Aproximadamente, ojo, ¿no? Sí, porque hay empleos indirectos. Estamos en este momento en la remodelación del hotel. Queremos dar un mejor servicio. Y te decía eso porque hay mucha gente que puede decir, el chinto es manavista. ¿Qué hace en Pichichón? No es donde tú naces. Exacto. Si no es donde tú vives, donde tú echas raíces, donde la gente te quiere y donde tú también, de una u otra manera, aportas. Y el tema geográfico del país, el mapeo del país, están divididos por líneas imaginarias, ¿no? Con líneas imaginarias por un tema administrativo. Pero a la larga todos somos seres humanos, somos hermanos. Y el hecho de que tú seas manavista o pichinchano o esmeraldeño, todos somos hermanos, somos ecuatorianos. Y si vamos más arriba, en Sudamérica todos somos el mismo, los mismos. Y sobre todo, todos tenemos un fin, ¿no? De progresar, hacer las cosas correctas y todo lo demás. En todo caso, de ahí viene el tema de ser candidato y dijimos, pues, vamos. Adelante. Vamos. Ha sido una experiencia muy chévere recorrer nuevamente la provincia de una forma más activa. Porque nosotros no es que estamos ahora en el territorio porque somos candidatos. Nosotros siempre hemos estado en el territorio porque hemos estado ahí con la gente necesitada, con los proyectos sociales. Así que, Pablo, la verdad que ha sido una experiencia muy linda y estoy convencido y seguro que nuestra propuesta le va a llegar a la gente a través de estos medios digitales que son muy potentes. Poder visibilizar qué es lo que uno ha hecho, qué es lo que sabe, qué es lo que puede hacer, para qué quiere la prefectura. Entonces, yo creo que cuando tú vas al sector público, con la ilusión y la convicción de ayudar a la gente, el dinero alcanza. Pero al mismo tiempo, yo siempre le pido mucha sabiduría a Diosito. Creyente. Mucha bendición. Porque no es solamente decir, quiero llegar, sino llegar y hacer las cosas correctas. Hacer un buen papel. Dejar un legado que te permitan que digan, oye, por aquí pasó el prefecto Jacinto Espinosa el Chinto. Oye, ese man hizo ese proyecto, ese proyecto. Eso es lo más lindo, lo más importante. Que la gente me vea en las calles y me puedan abrazar y que no pasa nada. Sin estar escondiéndote y salir corriendo por ahí. Así es. Chinto, antes de entrar de lleno a tus propuestas para la prefectura, tengo yo una duda como ciudadano. Claro. ¿Cómo logras romper vos esa idea de que dicen, no, se lanzó al prefecto porque es conocido? Porque todo mundo conoce al Chinto Espinosa por su gran etapa de fútbol. O sea, dice, ¿cómo romper esa idea de que dicen, no, además de ser súper conocido, el Chinto sabe lo que va a hacer? Quizá hay un grupo muy reducido y para eso, gracias a ti, a todos estos medios digitales, podernos transmitirle a la gente quién soy, Jacinto Espinosa. Soy un ciudadano que vine de abajo, que siempre cuando caminó el viento le soplaba en el pecho. Esas son las adversidades. No es que cuando avanzaba el viento me soplaba en la nuca y me ayudaba a avanzar. Al contrario, todo fue al verso, al verso, todo. No fue el camino fácil. No, no, y todo fue muy difícil, ¿no? Y nosotros tenemos la capacidad, hemos trabajado en el sector público hace muchos años. En los últimos tres años y medio fui gestor de proyectos en el municipio de Pedro Moncayo, donde fui asesor del alcalde Virgilio Andrango, que le dio un saludo enorme a todo ese pueblo maravilloso, Pedro Moncayo, Cayambe, va a su parroquia, la verdad que es muy hermoso ese sector de la provincia y del país. Dale. Y de ahí nosotros hemos venido también con proyectos sociales, ¿no? Con las fundaciones, haciendo proyectos para la gente que más necesita. Y ese aprendizaje que estuve en la prefectura me ha permitido aprender, capacitarme y saber las necesidades de la provincia. Y claro, cuando tú recorres, tú recorres la ciudad, recorres la provincia, es donde tú escuchas las necesidades. Y tú no armas un plan de gobierno solamente en un escritorio, sino en el territorio. Perfecto. Entonces, creo que de ahí está, pues si la gente confía en mí, bienvenido. Pero yo no voy a, por el hecho de ganar a la prefectura, hacer ofrecimiento por demagogia. Correcto. Alguien dice, Chito, yo voté por ti porque te doy un puesto. No te pongas un puesto, hermano. No puede ser. Yo lo que voy a crear es, a través de estos proyectos maravillosos e importantes, y en ese momento vamos a crear fuentes de trabajo. Y una de las cosas que vamos a exigir es que la mano de obra tiene que ser local, del sector. Para que eso genere, dinamice la economía del sector. Y este es, pues claro, yo no puedo quitarme el hecho de que mucha gente, no mucha gente, un sector de la ciudadanía te quiera estigmatizar y diga, el chinto es futbolista. Compa, mucha honra. Por supuesto. Mucha honra. Fui deportista. El deporte, mira, en el deporte, en la cultura, en el arte, tú encuentras cosas que normalmente no encuentras en otras fases, en otros espacios. Entonces, el amor por tu país, la transparencia, trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas tú lo encuentras justamente en el deporte, en la cultura y el arte. Perfecto. Chinto. Perdón, perdón que te corte. ¿Qué significa pichincha para ti? Hoy por hoy, ya con tu candidatura, prefecto 2023, ¿qué significa pichincha? Una tierra que me dio la oportunidad de crecer, una tierra que me dio la oportunidad de incursionar en espacios normalmente no destinados para los deportistas. Mira, fui director, fui asesor político, fui gestor de proyectos, soy gestor de proyectos, soy empresario turístico. Entonces, pichincha, como te decía, no es donde tú naces, a mucha honra, manavita, raíces manavitas, pero yo viví en Guayaquil cinco años y aquí en Quito vivo aproximadamente 24 años. Ah, mira. Entonces, toda mi vida prácticamente, más del tiempo la he vivido en Quito, en pichincha. Entonces, cuando tú dices, es que el Chinto es manavita, que vaya a ser prefecto de Manaví. No. No, o sea, yo aquí he echado raíces, ¿no? Exactamente. En tus propuestas, Chinto, parte productiva, ¿cómo darle una mano a esos productores de pichincha? ¿Cuáles son tus propuestas para la parte de producción, de gestión de la producción? Lo que pasa es que todo está encadenado, Pablo. O sea, mira, si tú no tienes seguridad, todo tema de emprendimiento se va a caer en un saco roto, ¿no? Si tú no mejoras el tema de vialidad, tú no vas a poder mejorar el tema de producción. Nosotros sabemos, tú cuando pones un machete, tú cuando pones un machete con ampolla, y tú sigues trabajando, se te hace sangre. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos vivido en carne propia las necesidades del campo. Entonces, la idea nuestra es que a través de la agroindustrialización de esos productos, podamos mejorar su estilo de vida, la gente del campo. Porque mira, hay una brecha enorme entre el campo y la ciudad, entre la parte rural y la parte urbana, una brecha enorme. Mira, un carrazo que tú tienes, gracias a Dios. Pero a ti nadie te lo regaló, ¿no? No, esto es trabajo duro. Bueno, tú has trabajado. Entonces, aquí la idea es que la gente que más necesita, también enseñe a trabajar, capacitarlo. Correcto. Y que no venga solamente de si la prefectura te va a dar un tractor. Sí, hay que asociar a ese sector de ciudadanos, que permitan que sus productos que te compran, podamos... Si tú lo compras entre cinco personas, te sale más caro. Si tú lo compras entre 100 o 200, te va a salir mucho, mucho más económico. Cosas de ese tipo de cosas, tú puedes mejorar el tema de producción. Mira, cuando tú vas al mercado, tú compras una mano de guineo a un dólar. Ya. Pero cuando tú vas, tú vienes por el Nuevo Occidente, una racima de guineo, a mí, por lo menos, Chinto, llévate un dólar, ñaño. Chucha, mira, estamos varados. No hay quien te coma, ¿quién nos compra? Ah, no me digas, señor. Entonces, nosotros tenemos que ir a la agroindustrialización, mejorar los caminos vecinales. Mejorar el campo. Entonces, creo que con eso vamos a mejorar todo el tema de producción. Ok, o sea, es darles movilidad a los productores, o sea, que tengan vías decentes para que puedan sacar la... Su producto, ¿no? Los productos, por supuesto. Sí, porque una de las competencias que yo voy entendiendo que tiene la prefectura es justamente la parte vial, ¿no? Así. Y nosotros, mira, queremos superar a una de las provincias que lidera hoy por hoy, en kilómetros, y sobre todo en calidad, el tema vial rural, que es Tumuragua. Ya. Ah, qué bonito. Tumuragua. Y eso te iba a decir, qué envidia tengo, verás. Claro. Esas carreteras rurales que no son las E35 son lindas. Si tú te vas por un lado, y por obvio motivo está en construcción, o hubo un, qué sé, un deslave, tú te puedes meter por los caminos vecinales. Y sales. Y no, y están señalizadas, están excelentes. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar hacia allá. Hay que mirar lo bueno. ¿Por qué no tenemos eso en Pichincha, Chinto? Lo podemos hacer. Yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer. Sí se puede hacer. Sin lugar, mira, nosotros, nosotros, Jacinto Espinosa, la candidatura de Jacinto Espinosa, me llaman, me piden reuniones, dependiendo con quién, yo digo que listo un almuerzo, vamos. Y te dicen, oye, Chinto, tú vas a hacer esa obra. Esa obra yo la quiero. Pero, ¿cuánto quieres para tu campaña? No me digas. Ya te han botado ahí. Yo le digo, no, compa. Nosotros, nosotros queremos hacer obras para la gente. No que un grupo de empresarios me marque la hoja de ruta. Yo respeto mucho al empresario. Soy empresario y sé lo que el empresario necesita. El empresario necesita competencia transparente, ¿verdad? Que cuando vayan a una subasta, digamos, ¿sabe qué? Que no haya cosas raras, sino una competencia transparente. Las cosas claras. Pero también hay gente que quieren condicionarte. Entonces, yo no voy a permitir, no lo voy a hacer. Y si eso significa no llegar a la prefectura porque no tengo un banner, no tengo una camiseta, no tengo una gorra, pues no voy a entregar gorra. No voy a entregar camiseta. Porque eso significaría que yo tengo que empeñar mi nombre y mi apellido. Y después, cuando esté en la prefectura, prefecto Chinto Espinosa, devuérvanos el favor. No puede ser. Pero ya han llegado donde vas a pedirte así. Sí, pero nosotros, nosotros, no solamente en la política hay corrupción. Está mira ahí en el deporte. Lamentablemente, tú escuchas, mira, ahora salió, no sé si viste la noticia en Twitter que está en este momento circulando. Horrible, ¿no? Yo no la puedo creer. De que hay un tema de... Agüita tienes en tu puerta, Chino. Es espectacular. Es que tienes en tu mando, hermano. Gaby, excelente atención, mira. Para un invitado de lujo, imagínate. Oiga. ¿Vos crees que será cierto eso del Twitter? No le veo yo. Pero lo que pasa, lo que pasa en los medios digitales, hay gente que se escuda en ciertos medios digitales, perdón. Me equivoqué. Y lanzan una noticia, y las noticias malas o buenas son como una flecha, salió y no hay retorno, ¿no? Entonces ahí queda, y queda en la duda de la gente, ¿será verdad o será mentira? Entonces te decía que cuando a mí me dicen, mi estratega, a mí me dicen, vamos a ser alguien que ya no está. ¿Queremos hacer una campaña en atacar, sacar los trapos sucios? No. No. Mira, los políticos también son hijos, son esposos, son hermanos. Y no por ganarte un voto, tú tienes que lanzar cosas por el afán de simpatizar con la gente, ¿no? Creo que la política hay que humanizarla, adecentarla. Y ojalá que nos alcance. Y si no nos alcance, yo le diré igual, muchas gracias. Espero que también me entreviste después, cuando ganemos, eso sí. Y si no es así, también, ¿no? Decirle, mira, aquí estamos, y por último, si yo no soy el escogido para ser el perfecto de la provincia, la persona que sea seleccionada, que yo también le dé sabiduría para hacer las cosas correctas. Porque aquí tenemos una gran oportunidad de transformar la provincia. Y creo que con nuestro conocimiento, con nuestro liderazgo, podemos hacerlo. Va a ser difícil, claro. Toda la vida es muy difícil, Pablo. Pero estamos capacitados, ¿no? Estamos capacitados. Sí, sí, sí. Y lo que me preguntabas de los proyectos emblemáticos que queremos hacer, uno de los proyectos que queremos hacer es los estudios y la ampliación de dos a cuatro carriles, la carril Río Blanco. Creo que si logramos eso. Eso sería espectacular, porque eso, en feriado, regresas y puedes. No, y cuando tú pasas por la Negalito, mamma mía, ¿no? Desde Mindo llega la cola hasta acá fácil, te demoras una hora, hora y media. Yendo rápido, Chinto. Entonces hay colas de horas enteras que estás... Con eso mejoramos empleo, damos empleo de la zona. Con eso vamos a mejorar la autoestima, de sentirnos quiteños, pichinchanos, ¿no? Con eso mejoramos turismo. Con eso mejoramos producción. Porque esa gente humilde de esa zona podrá sacar sus productos. A Santo Domingo, a Manaví, a Esmeralda. O los hermanos mismos, o sea, manaba subir con sus productos acá de una manera mucho más ágil, ¿no? Por supuesto. Y podemos, a veces hace un sol cervecero, ¿no? Dos en la mañana. Te imaginas estar en la playa, tipo, en tres horas y media, máximo cuatro. Y pero no solamente en llegar, sino llegar bien, pues, ¿no? Llegar seguro. Seguro. ¿Por qué? Porque cuando tú vas conduciendo en Anuas otro domingo, actualmente, ¿no? Que ya es que tocamos ese tema. Tú vas conduciendo cuatro carriles, dos carriles sin señalización, ¿no? No he bajado actualmente por acá. Bueno, hace 15 días bajé. Pero por las zonas de acá, por Caracalí, sin lugar a dudas, esa vía es necesario ampliarla. Y también darle solución definitiva a la Loa Santo Domingo. Y tendrá peaje, me imagino, la de la Caracalí y la Independencia. Por eso dije, los estudios. Porque no podemos hablar así al aire, ¿no? De memoria. Sí. Los estudios son aproximadamente de 160 kilómetros. Esto significaría que la vuela te dice poner por lo menos tres peajes. Cada 50 kilómetros. Cada 50 kilómetros. Esto significaría que, por lo menos, los ciudadanos del sector tendrán tarjetas. Te estoy adelantando, ¿no? Dale, adelante. De todo lo que quieras, claro. Pero te estoy diciendo, los residentes de toda esa zona tendrán tarjeta de residentes. Ellos no deberían pagar la tarifa normal. El peaje normal. Claro, hermano. Tú no puedes, porque coges de ahí, de Puerto Quito, a la abundancia, a pagar un dólar. O sea, sería ilógico. Claro, no, pues si ni vuelta ya son dos. No, así no es ilógico. Te estoy adelantando, porque eso hay que hacer una corrida financiera. Unos estudios, tampoco es hablar así en el aire. Pero te estoy dando ciertos insumos que es lo que queremos, ¿no? Y sin lugar a dudas, mira, la gente que utilizan el tema para su desplazamiento, carretera segura. Ese tipo de carreteras tienen, y la de Caraloa, tienen que tener por lo menos dos satélagos helipuertos. No el helicóptero parqueado, ojo, que es claro. Pero si helipuertos, donde se conecta con el 911, Dios no lo permite en un accidente, la ambulancia llega hasta el punto del helipuerto, llega el helicóptero, evacúa al accidentado, y en salud, una fracción de segundo es vida, ¿no? Es vital. Mira, tienen que ser como las grandes autopistas del mundo. Yo tuve la bendición de viajar alrededor del mundo, y conocemos el tema del turismo, ¿no? Justamente eso es necesario e importante, mi estimado Pablo. Correcto. Y luego también tienen que haber planadas, ¿no? Donde tenga la gente seguridad. Como zonas de descanso, me dices. Claro, zonas de descanso. Eso no hay aquí. Claro. Y las gasolineras, creo que. Y no se entran a gasolinera, a veces hay unos lugares, que tú ya sabes, por acá, por la Santo Domingo, y tú los vean los panas ahí, descansando, no están descansando, tomándose su violita, ¿no? Y entonces creo que son espacios donde los señores, camporte pesado, liviano, tienen que tener ese tipo de lugares, porque a veces vienen gente desde Guayaquil a Tambato, y tienen que poner y pasar por esa zona, ¿no? Claro. Entonces, si tú logras mejorar ese tipo de cosas tan simple, ahí no se necesita tanta inversión, ahí no se te va ni el 10% de tu presupuesto, ni el 1%, o sea, es algo simple, sencillo y muy barato. Y aquí viene una pregunta, Chito, o sea, cada vez que elegimos nuevas autoridades y ocupan los calvos que los votos les dan, llegan y dicen, uy, me han dejado quebrada la prefectura, nada de lo que hicieron está bien, aquí no va, es decir, borra y va de nuevo. ¿Cómo ves, decía? Tú llegas al prefecto y dices, aquí no vale nada, borra y va de nuevo, o con qué te quedarías de las administraciones anteriores? A ver, en la parte de talento humano, el hecho que conocí y estuve con mis compañeros, que hicimos muchos proyectos ahí también internos, con muchos de ellos. Ah, ya los conoces a muchos. Claro, yo los conozco y sabemos, y aquí tampoco es el tema, si tú eres de Paola, te vas, no, para nada. Creo que tiene que haber un tema más humano, tiene que haber un tema más técnico, y no solamente porque tú eres simpatizante o eres de una bandera política, decirte, te vas, ahora viene mi gente, no, creo que hay profesionales de mucha capacidad. Y luego tener la bendición, la sabiduría de poder hablar con todos esos jóvenes profesionales que se quieren comer en el mundo, que están capacitados, que están preparados y que quieren una oportunidad, pero que muchos de ellos dicen, no, 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 al cható público yo no voy. Ahí me robaste una de mis preguntas. No, ahí no voy. Yo al público ni loco me meto. No, ahí no, no me meto. No. Porque seguro van a robar, van a hacer esto. Y me toca después estar con grillete, como le pasó a una de las científicas. Bueno, entonces yo creo que ahí tenemos que modificar, ¿no? Que se note que el sector público es justamente el servicio. Dale. Pero tener, insisto, esa bendición, la sabiduría de poder convencer a ese grupo de profesionales, de ciudadanos que están ansiosos por tener una oportunidad también de demostrar su capacidad y decir, oye, también estoy sirviendo a mi provincia. Dale. Pero no lo hacen a veces porque todo lo que significa el sector público, lamentablemente, está mal posicionado en la retina, en la vista, en todo, en todo, en todo. ¿Cómo te buscan esos profesionales, Chinto? Porque habrá cargos de libre remoción para el prefecto, tendrás que designar directores, coordinadores, etc. Debe ser gente de tu confianza, ¿no es cierto? O sea, que esté alineada. No. Tiene que haber gente de la confianza del pueblo. Porque ese es el problema. Porque yo no puedo llevar gente que solamente haga lo que yo diga. Ok. Si no, tiene que llevar gente que hagan proyectos, que inventen proyectos, que mentalicen proyectos y ejecuten proyectos por el pueblo. Ya. No por el Chinto Espinosa, no por mi ideología. Claro, tampoco va a ser lírico decir, yo no voy a incorporar a la gente. Claro, serán en ciertas áreas, en temas que son necesarios e importantes, tener personas de suma confianza. Claro. Pero insisto, yo conozco a la prefectura. Y sé la valía de los profesionales que hay ahí. Tú no necesitas llevar mucha gente. Porque ahí sería entonces, si tengo la bendición de llegar a la prefectura, entonces sería sacar a toda la gente de la actual administración y llevar a toda tu gente. Claro, pues, viene el otro prefecto a futuro, o prefecta a futuro, saca a la gente que llegó al Chinto y mete a su gente. Entonces, creo que ahí los proyectos se cortan y no se avanzan. Ciertas áreas seguro tendrán que estar gente de suma confianza. Lo importante es que estén gente de confianza del pueblo. Claro, por supuesto. El tema del dinero, Chinto, o sea, ¿cómo recibe dinero la prefectura? ¿De dónde se financia la prefectura? Porque, claro, lo último que hicieron es para que nos clavaran un impuesto por andar en el carro. Mira, entonces, es un tema bien chévere y yo espero simplificar la respuesta sin demagogia. Mira, yo estoy seguro que si a ti te cobran, cobras 18, ¿cuánto pagas? 18 pagas por esto. Pagas 18 dólares. Si tú pagas 18 dólares y hubiera una veeduría ciudadana de decir, mira, estos 18 dólares de ser solidario, sumado a todos los aportes, sumaron 8 millones. Esos 8 millones fueron destinados para la ampliación y el tema de vías rurales en este sector. Aquí hay 15 kilómetros, quisimos. Yo te aseguro que tú vete la mano al bolsillo y pones 8 dólares más. Sí, señor, claro. Si es que ves que la plata no se mueve. Pero como lamentablemente el sinónimo de política es corrupción y todo lo demás, tú te cabreas. Y dicen, no, pues yo no voy a poner eso. Exactamente. ¿Dónde va? Entonces, es lo que pensamos en el plan. Entonces, eso es lo que nosotros queremos camparentar, simplificar, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en el tema del impuesto al rodaje. Es más, creo que ya le van a dar rebaja. Está el chico Aladines. Le van a dar rebaja, le está liderando. Lo hemos conversado con él. ¿Nos devolverán la plata, no creo? No, no, no creo que sea devuelva. Eso no. Pero repito, mi estimado Pablo, ciudadana, si tú tienes un manejo como este, la gente pone 8, 18 dólares más. No tiene problema. Porque el quiteño lo demostró en el tiempo de pandemia, ahora que pasó el tema de la gasca hace poco, ser muy solidario. Y hay gente que no le cuesta nada poner un dólar o 15 o 20. Simplemente que la gente quiere transparencia. Exactamente. Que no te hagan miado la plata, que no se gasten en tonterías, sino que digan, ve, pusiste la platita, aquí tienes una buena carretera, aquí tienes esto, que viene de la provincia. Así es. Oye, Chinto, el tema salud. Cuando yo pienso en salud y la prefectura, lo primero que se me viene a mí a la cabeza son ahí los bajos del edificio de la prefectura, los coreanos haciendo acupuntura. La verdad. ¿Qué competencias tiene la prefectura en el tema salud? Mira, nosotros, digo, nosotros cuando estuvimos en la prefectura, se hicieron muchos proyectos espectaculares. Prevención del tema de mama, del cáncer de mama, el tema de prevención de los embarazos adolescentes, es el proyecto Kiros, el proyecto de acupuntura, el proyecto Kiros y el proyecto odontológico, ¿no? Ya, sí. Todo el tema de las ferias de salud, y eso hay que fortalecerlo. Mira, nosotros, sin entrar tanto en detalle en el tema de salud, no solamente va a ser hierro y cemento, de lo que hemos conversado hace poco, ¿no? Va a ser la parte humana. El deporte, la cultura y el arte va a ser fundamental. ¿Por qué yo insisto en esto? Porque mucha gente dice, ah, entonces el chinto va a poner, qué sé yo, escuelas de fútbol, ¿no? Cuando habla de deporte habla de forma general. Ajedrez, atletismo, básquet, fútbol, por supuesto. El fútbol se vende solo, ¿no? Entonces no necesitas, sí se necesita apoyo, pero no tanto como en otras disciplinas, el boxeo, el ciclismo, que necesitan el apoyo, ¿no? Entonces te decía que nosotros nos vamos a preocupar por la parte humana, y lo que es salud. Todo el frente de salud de la prefectura, ese presupuesto tiene que ser mejorado. Todo el frente social. Todo el frente social tiene que ser mejorado. Porque si nosotros logramos, a través de este tipo de actividades, mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores esposos, mejores prefectos, porque ahí puede que sea un próximo prefecto. Mejores alcaldes, mejores presidentes de la república. Porque justamente este tipo de actividades te fortalecen los valores. Valores que lamentablemente son muy venidos a menos en nuestra sociedad. Muy venidos a menos. O no te pasaba a ti, mira, tu esfuerzo, tú andas un carrazo con equipo de tecnología de primera, de punta, digamos, ¿no? Tienes tu programa, tus actividades y todo lo demás. Pues nadie te regaló nada. O sea, tú estás esforzado. Pero hay mucha gente, como yo se lo decía al expresidente Correa a veces con el tema de la ley de aprobaría, yo le decía, oye, pero tú estás castigando, presidente, a la gente que innova, la gente que invierte, la gente que no hemos sacado el aire. Yo me atuve de irme a Miami, me atuve de irme, de comprarme un buen reloj, para tener lo que tengo. A mí nadie me ha arreglado nada. Claro, tengo propiedades gracias a la bendición de Dios. Gracias a ver, a base de sudor, hermano. A base de disciplina, a base de perseverancia. Y gracias a mi esposa, la verdad, a Elizabeth, porque ella me ha ayudado muchísimo. Yo soy lo que soy, hermano, por Dios, porque siempre leí la Biblia y siempre intenté no hacerle mal a nadie. Por mis viejos, los consejos de papá, mamá, mi abuelito José y mi abuelita María. Y por mi esposa que tengo a mi lado. Que ha sido base fundamental para ser lo que yo soy. Porque quizás al final el Chinto estuviera bajo un puente, la verdad. Imagínate. La verdad, pero creo que ella ha sido fundamental en mi vida. Así que saludo para ti, mi vida, y gracias por ser lo que veo. Bendito Dios. Chinto, el tema de seguridad. O sea, la prefectura de Chiapas no tiene, como para decir, vamos a darles, pero ¿qué parte de todo el pastel seguridad tienes de prefecto? ¿O qué está en tu plan para hablar de seguridad? Mira, cuando tú hablas de seguridad piensas que es poner más policía, más patrulleros, o más motos en las calles. Es necesario, sí. Pero es un tema, tiene que haber un plan integral. El plan integral tiene que estar sí o sí que en los barrios, en los cantones, tienen que estar vinculados esos héroes anónimos. Esos héroes, esos héroes referentes, que los chicos tengan donde mirarse, que los chicos digan, ah, mira, el señor que vende granizado se levanta a cuatro de la mañana y hace el esfuerzo para hacer. Esos referentes sociales tienen que estar vinculados en estos proyectos, que permitan que tengan mejores ciudadanos. Entonces, con eso vamos a lograr que el chico, en vez, cuando tú a un chico le siembras la semillita del arte, la cultura y el deporte, ese chico va a ser muy difícil, muy difícil, o por lo menos se va a controlar cuando tenga una bebida alcohólica. Lo mismo va a pasar, que esos chicos le van a decir no al tema de ir a robar o al tema de hacer cosas indebidas. Correcto. Segurísimo. Perfecto. Luego, nuestra misión, nuestra labor, por mucho que no sean exclusivas de la costa del tema de las competencias de seguridad, yo sí puedo articular, porque yo sí puedo hacer proyectos con los diferentes municipios y direcciones dedicadas al tema de seguridad que permitan, si tú vas a comprar 10 cámaras, oye, hagamos una alianza entre prefectura y municipio, que en vez de comprar 10 cámaras, cómprate 15, yo te pongo 5. Y claro, entonces, ese tipo de alianza estratégica es lo que se debe hacer, ¿no? Y además, la capacidad de gestión, bueno, que se hace poco. Mira, nosotros siendo solamente un simple director, hicimos tantos proyectos y nosotros nos apoyaron muchísimo. Que no se diga siendo prefectos, nosotros vamos a tocar las puertas a muchas empresas sin condicionamiento, a muchas empresas que nos apoyen en el tema de seguridad, porque si hay seguridad, como te lo dije al inicio, si tú hay seguridad, vamos a tener que el emprendedor que se metió a un proyecto X, tenga la posibilidad de impulsar, generar empleo. Pero ¿qué sucede en el país? La estructura del país está tan mal, o tan mala, que la gente prefiere prestar 15 mil, 20 mil dólares al churco, e irse por la ruta de la muerte, llegar a su sueño americano. Qué fuerte, claro, es verdad. ¿Y por qué se quieren ir? Porque aquí el gobierno no te da, si tú por algún motivo caíste en la central de riesgo porque tú pagaste dos dólares en el tema de, de, no sé, de alguna, de un plan de telefonía, te mantuvieron a la central de riesgo y tienes que pagar tres años para que tú puedas salir. Entonces, y el sistema está podrido, porque sucede que hace poco me robaron mi billetera, y si el ciudadano de Llano, el ciudadano honrado, va a un lugar, te piden hasta cuántos estornudos diarios te pegan, o no es cierta cosa. Pero sin embargo, al delincuente, al que roba, le dan, le pasan una tarjeta y dicen, chao, a mí me sacaron como 3 mil dólares de mi tarjeta, claro. Entonces, imagínate. ¿Te voltearon, Chinto? Sí, se me quitaron la billetera, sacaron la tarjeta y me sacaron plata. Entonces, el tema de seguridad es, tiene y debe ser integral. Y lo lógico, es tener la plena seguridad que el primer día que estemos en la prefectura, tocaremos la puerta del presidente de turno y decimos, hermano, dámelo seguridad pichincha, ¿por qué pasa? Por supuesto. Entonces, yo sí creo que es cuestión de tener liderazgo y capacidad de gestión, capacidad de gestión. Demostrada, más que nada, por todo lo que me cuento que has estado ahí. Oye, el tema turismo, verás, yo, a mí me encanta mucho salir fuera de la ciudad, camping, caminatas, etcétera, a ver los colibríes. Y claro, ciudad mitad del mundo, tienes Cochasquí, tienes Jerusalén, tienes esto de la ruta escondida que te vas a comprar. Maravilloso, ¿no? Lindo, ¿verdad? Pero esto yo lo veo concentrado en el cantón Quito y en Pedro Moncayo. El resto de cantones, ¿cómo explotamos ese potencial turístico que tienen? ¿Cuáles son las propuestas del Chinto para esa parte? ¿Por qué cuando vas a la página web de la prefectura no te enteras lo que hay? Yo te hago una pregunta, Pablo. Dale. ¿Qué hotel cinco estrellas tú has visitado aquí en Quito? Ninguno. Vivo en Quito. Ya, pero ¿qué hotel cinco estrellas tú conoces? ¿Qué hotel cinco estrellas yo conozco? Sabes que no he podido estar en ninguno, Chintá. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Por fuera, sí. ¿Sabes cuál es la pregunta? Disculpa. No hay. ¿Y el del centro no hay? No, no hay. ¿Sabes por qué no hay hotel cinco estrellas? Porque una de las aristas que tiene que tener un hotel cinco estrellas es el casino, el servicio de casino. Ah, no me digas. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos compitiendo en desventaja entre nuestros vecinos. Ok. El sector turístico necesita presentar un proyecto para que se reaperturen los casinos del país. Tú dices, sí, pero estamos hablando de turismo, para, para. Lo que sucede, y si tú me dices, es que en Colombia no hay casino, en Perú no hay casino, bueno, listo. Entonces la gente tiene que dejarse qué hacer. Pero qué sucede es que la gente alquila un avión y se van a Perú, se van a Colombia. Entonces todos estos recursos se toman para allá. Esa es una de las aristas donde un sector en el tema de casino, donde generaba muchos ingresos al país, generador de empleo. Generaador de empleo. Luego, lo que tú dices, hay que hacer un mapeo total de toda la provincia, de los lugares maravillosos que tenemos. Lindos. Cariaco, Cariaco, ¿te conoces Cariaco? No, eso queda en Pichincha. Sí, eso queda por acá, por Cayambres. Arriba hay una cascada maravillosa. No me digas. ¿Conoces la cascada de la Piragua? No, tampoco. Eso queda por la Negalita. Al fondo, perdón, Manegal, al fondo. Una cascada maravillosa. Y si te sigo nombrando lugares, que seguro, pero que yo conozco, pero aquí la idea es que lo que yo conozco, más sumado a lo que tú conoces, porque háme la prueba también, ¿qué lugares has recorrido en Pichincha que a lo mejor yo no conozca? A ver, ¿el bosque de Jerusalén? Sí, sí, conozco. No, es que no más, Chino. Ahí está. Con ese mapeo, actores locales, y ojo, es uno de los temas que yo sueño y me ilusiono, es que el instituto que tiene el Consejo Provincial tiene que ser direccionado más para actividades locales. Un ejemplo, capacitar y dar titulación a las personas del sector florícola, ¿verdad? manejar todo el tema del sector turismo, tener más actores turísticos, más técnicos, más operadores, y que capaciten permanentemente. Tenemos que hacer alianza con el Ministerio de Telecomunicaciones para que toda esa estructura digital esté al servicio del ciudadano y digan, ¿sabes qué? Hoy quiero irme, pero no a un lugar tan lejos, sino algo que tenga, no sé. Quiero ver cómo se cultiva la rosa bosca, también otro tema, ¿no? Ya, dale, dale. Nosotros queremos avanzar al turismo vivencial. ¿Turismo vivencial? Ah, a ver, ¿qué más? Que te permita que hay mucha gente, mira, un familiar muy cercano, voy a decir el nombre porque si no se va a enojar conmigo. Se tomaba la leche, la leche, y seguro decía, ¿pero dónde viene la leche? Hay mucha gente, muchos jóvenes, muchos niños, que hay que llevarlo a esa experiencia hermosa, vivencial. Ah, de ver de dónde está la leche, que pueda mordillear la vaca, esas cosas. Claro, ve cómo se cultiva la rosa. La ruta de la rosa, cuando estuvimos nosotros en Pedro Moncayo, hablábamos con Virgilio Andrán, un loco, un alcalde loco, un novador, que tenía muchas cosas en su cabecita, que le dio un saludo, que decía, y él hablaba de la ruta de la rosa. Y la ruta de la rosa significaba que tú ibas, en el parqueadero, llegabas, te enseñaban todo el proceso, hasta la parte final, hasta la parte final de la exportación. ¡Qué interesante! Entonces tú vas a lograr... No lo he escuchado, esa propuesta. Claro, entonces tú vas a lograr que los ciudadanos que tienen su casita en la parte de Nuevo Occidente, en la parte de Cayambe, puedan llevarle al ciudadano de la ciudad vivir esa hermosísima experiencia. ¡Qué interesante verás! Y luego vamos a impulsar el tema del turismo hierro y cemento, pero tenemos que mirar al turismo de madera. ¿Turismo de madera? A ese turismo, a esa parte de Nuevo Occidente, que tienen cabaña en los árboles. ¡Qué simpático eso, verdad! Ya se me ocurrió un sitio de, no sé si conoces, Yanacocha. No, no conozco, mira. Entonces, ¿cuál es la idea? El director de Cayambe tiene mapeado su territorio. El director de Pedro Moncayo tiene mapeado su territorio. Así, el de los bancos, el de Puerto Aquito, el de Pedro Vicente, el de Mejía, el de Rumiyawi y el de Quito. Entonces hay que mapear todo ese territorio y que permita que esté al alcance de todo el ciudadano. Porque si yo soy de Cayambe, seguro quizás no conozca lo maravilloso que es Puerto Aquito. O viceversa. Entonces vamos a hacer un tema integral. Cuando hablemos de Turimilogo, sí, todo lo que es capacitación, mira. Como experiencia inolvidable, tuve en mi hotel, que es... No tiene ni una estrella mi hotel. ¿Qué dices? Y me di el gusto de atender a la selección argentina. ¡Qué bien! Cuando llegaron, dijeron, para, presidente, ¿dónde me mandaste? ¿Me mandaste al culo? Dice, ¿cómo dijo? Le digo, profe, el viaje es largo. ¿Qué hace un día? Si no le gusta la atención, váyase. Se va a otro hotel. Dice, sí, pero ¿cuántas habitaciones tienes? Doce. Y además tienes dos habitaciones, me decía. O sea, ¿dónde voy a...? ¿Cuántas horas voy a meter por habitación? Cuatro. No, para nada, tres futbolistas, máximo dos. Le digo, venga, venga, conozca. ¿Y entendiste a Messi? No, no, estoy hablando de la selección argentina femenina. Ah, ok. Igual, ¿no? Ya, ya, claro. Estaba compitiendo con el Cheraton. Ajá. No es que estaba compitiendo con un hotel de medio pelo. Ok, ok, claro, no estabas compitiendo con cualquiera. Tuve la bendición de tenerlos 35 días en mi hotel. ¿35 días? ¿Qué pasó? 25 días. Se quedaron encantados. Claro, entonces, la atención, lo que es la capacitación. Y nosotros que conocemos el medio, hay una cantidad enorme de proyectos que tienen y deben estar a, ¿cómo se llama? A la mano de los pichinchanos y del país y sobre todo de la gente extranjera, ¿no? Que son los que vienen a meter billetes, ¿no? Claro, qué importante. Es que tienes ya esa parte, ese know-how de haber pasado por ahí, de haber vivido, no solo la parte pública, sino también desde la parte privada y sabes las necesidades que tiene. Oye, Chinto, el tema ambiental. ¿Hay competencias en la prefectura? Claro, por supuesto, es una superinacente. Es una desocupendencia exclusiva. Además, cuando tú hablabas de ambiente, es un tema también integral, ¿no? No solamente el cuidado de los páramos, donde produce ahí el agua, no solamente lo de Cayambe, donde está el canal de riego, Cayambe, Tabacundo, sino es un tema súper, súper potente, ¿no? Y que lamentablemente, por ejemplo, cuando tú vas a, mira la problemática que está viviendo Calacalí, fusionaron el alcantarillado ciudadano con la industria. ¿Qué me estás contando? Claro, lo que tú estás escuchando, claro. ¿Qué es loco? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas a cierta hora a Calacalí, apesta. ¿Pero seguro? Apesta. Entonces, ¿qué sucede? Que cosas como esa, o ahorrarte quizás un dólar, o falta de conocimiento, no sé. Yo creo que lo seguro. Desconozco lo que pasó. Pero cosas como esa, cuando hablamos de un tema ambiental, y además, la prefectura da licencia ambiental, ¿no? Claro. La permiso ambiental, perdón. Entonces, yo sí creo que se pueden hacer muchas cosas, estimado Pablo. En todo caso, mira, creo que tenemos casi una hora, ¿no? Estamos casi ya sobre la hora, chico. Sí, casi una hora. Exactamente. Y hemos hablado de todo un poco. Bueno, yo hablado más que... Es que esa es la idea, que hables tú... No, pero contento, contento. En realidad, contento porque sé que a través de este medio digital vamos a poder llevar nuestra propuesta al territorio. Y que la gente sepa y que escuchen que no están hablando con un improvisado, sino con alguien que se capacitó, alguien que se preparó, alguien que vive en carne propia, lo que es tener toda la adversidad en contra, de alguien que, lamentablemente, mucha gente decía que no podía y que hoy decimos, mira, si hemos podido lograr muchas cosas. Así que gracias, gracias a ti, Pablo. No, pues nada, Chinto, verás, ya para cuando vamos terminando los carpools, siempre les dejo a mis invitados e invitadas dos minutos, tres minutos, un minuto, lo que tú quieras. Solito ahí, pum, que nos cuentes a los pichinchanos por qué Jacinto, el Chinto Espinosa, súper Chinto, es nuestra mejor opción para consagrar nuestro voto en febrero del 23. Mira, no quiero pecar de humilde, porque yo creo que sí tengo en mi ADN la humildad y todo, pero hay que ser pragmático y sincero. Hay varios candidatos con varias propuestas. Usted escúchela, escuchen a mía y saquen sus conclusiones. Yo soy una persona creyente en Dios y creo que todo lo que pasa en el universo tiene un propósito. Creo que Dios me ha bendecido de ser lo que soy. Dios me ha bendecido de tener una familia maravillosa, cuidado, de una familia maravillosa. Dios me ha bendecido de tener a lo largo de mi vida ciudadanos que me han ayudado en mi crecimiento, en mi faceta como deportista, en mi faceta como empresario, en mi faceta como gestor de proyectos, en mi faceta como funcionario público y simplemente aprovecho para decirles gracias. Y luego, si ustedes consideran que yo debería estar al frente de la prefectura, ten en la plena ciudad que no te voy a desfavar. Yo sé quién soy y sin lugar a duda, Dios me ha cuidado. Y si Dios me tiene en este momento, en esta opción o esta posibilidad de ser el próximo prefecto de Pichincha, así va a ser. Y yo puedo hacer todo lo contrario, forzar todo para llegar a ese cargo. Y si Dios no quiere que así sea, así va a ser. Mientras tanto, insisto, seguiré caminando, llevándonos con mensajes nuestros proyectos, de lo que es vialidad, de lo que es todo el tema de producción, el tema social. Insisto que tiene que ser un eje importante en nuestra administración. Y sigo creyendo que el hierro y el cemento no va a alcanzar. Es importante y necesario. Sigo creyendo más en la familia. Sigo creyendo más que a través de proyectos donde se involucran a la familia en forma integral, podemos lograr una mejor sociedad, un mejor país, una mejor provincia. Y que, sí, este ciudadano que ustedes observan, Montuvio, campesino, a mucha honra. Este ciudadano que se dedicó durante muchos años a una actividad maravillosa que es el fútbol, mucha gente me quiere cortar. Dice, ya no eres fútbolista, toda una vida seré fútbolista. Aún siendo perfecto, seguiré siendo deportista. El deporte me enseñó muchísimas cosas, de las cuales hoy soy agradecido porque me permitió crecer como ser humano. Y luego, como siempre digo, agradecerle a mis viejos porque estoy seguro que mi mamá, que le envío un saludo, mi mamá Indelira, y mi viejo Jacinto, que ya está con nosotros en la parte personal. Está arriba en el cielo guiándome como un farol. Estoy seguro que todos esos valores que mis viejos me enseñaron me han permitido ser lo que yo soy. Y que el sector público es el arte de servir, es la posibilidad de ayudar a mucha gente. Y yo lo veo de esa forma. Yo no creo en las ideologías políticas. Yo no creo en las banderas políticas. En este momento me está auspiciando un movimiento político amigo, lista 16, a quien respeto muchísimo. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy no me han condicionado nada. No me han condicionado nada. Y por eso yo corrí políticamente en este momento para la prefectura de Pechincha con ellos. Gracias a Dios no me han condicionado nada y espero que no lo hagan. Pero yo no creo en las ideologías políticas. Yo no creo en las banderas políticas. Yo no creo en los números políticos. Yo creo en la gente. Esa gente que necesita el apoyo del sector público, de los municipios, de las juntas parroquiales, de las prefecturas. Y espero tener, Pablo, la sabiduría, la bendición, la lucidez mental, como siempre digo, la inteligencia emocional de poder hacer las cosas apropiadas, correctas y dejar un legado. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Muchas gracias por esa confianza y ese cariño enorme que me brinda la gente. La verdad que cada rincón de la provincia que recorro me compromete muchísimo más con este sueño, este objetivo de llegar a la prefectura. Gente que dice, Chinto, por fin, yo sé que tú lo vas a hacer. Chinto, gracias porque tú me diste una beca. No hay un lugar donde nosotros vayamos y no conozcamos a alguien que te dé un abrazo y me diga, Chinto, gracias porque mi hija se graduó gracias a tu proyecto. Y yo recuerdo aún claramente cuando una de las funcionarias de jerarquía superior de la administración de Gustavo le decía, no firme ese proyecto porque ese proyecto no les va a ayudar a los niños. Y lo hicimos y dijimos, y el prefecto Gustavo, que le envió un saludo enorme a Gustavo Baroja, me dijo, no, estás loca, ¿cómo que lo va a beneficiar? Chinto, sí, sí, Chinto, presta, presta el proyecto. Me lo firmó. Y dejamos más de 1.200 familias que se involucraron en este proyecto con el programa de CAC Estudio. Y no era mi competencia, por eso cuando a mí me hablaban de competencia, yo me río. Sí, la competencia es un tema de que la CONTAC te da como una especie de orden. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Más allá de tus competencias, que todo el mundo habla, no puedes hacer. Porque tú sí tienes que tener capacidad de gestión, pues. Tienes que tener las herramientas legales, humanas, necesarias, para hacer proyectos que beneficien a la gente. ¿Te explico? Entonces, ahí se te pasa el tema de la competencia. Claro, tampoco voy a hacer un aeropuerto, ¿verdad? Pero en el tema de salud, en el tema humano, ten la pena de seguridad que nos vamos a meter en todo. Claro, dándole prioridad a lo nuestro, ¿no? El tema vial. Tampoco voy a decir, puedes haber construido esta carretera por hacer algo acá. No, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer porque nosotros ya lo hicimos. Cuando tuvimos una prefectura, me decían, no puedes hacer esto. Y lucimos, y lucimos, y lucimos. Y ahí están los proyectos que han demostrado. Así es. Oye, gracias, Chinto, la verdad, por tu tiempo, por esta buena onda que has tenido de aceptar la invitación aquí a Ciencia en la Vida Cotidiana. Y nada, pues, agradecerte, ¿eh? No, también, es un aprendizaje enorme observar toda la tecnología que está disponibilidad hoy por hoy al servicio de la comunicación. No se dio la duda. Proyectos como estos tienen que ser potencializados. La verdad, yo sueño que en esos espacios que están las sedes de la junta parroquial, donde funcionan los infocentros, estén llenos de instructores que te enseñen a los chicos a utilizar la parte informática, la parte de una cámara fotográfica, lugares que tengan ideales para que pinten. No solamente jugar fútbol, sino también este tipo de cosas, que jueguen ajedrez. Porque todo tiene que ser integral. Yo sueño con una pichincha así. Y que seamos referentes a nivel, no solo del país. Porque la competencia no debe estar aquí. La competencia tiene que ser interna con uno mismo. De demostrarnos que podemos y luego al mundo. De que nos tomen como ejemplo de lo que se debe y se tiene que hacer en la provincia. Así es. ¿Quieres hacer un pronóstico súper rápido de cómo le va al Ecuador en el Mundial? Ganamos. Sí. Si pasamos la primera fase, Ecuador está en la semifinal. Palabra de Chinto Espinosa. Vamos a ver qué tal nos va este domingo sin la cura, ¿no? Así es. O sea, empieza el Mundial este, ¿no? Así es. El domingo estaremos en la Suiza, jugando teléfono, compartiendo con mi amigo Germán, el Che. Y con los compas de la Vaganza, ¿no? Con el, con el, ¿cómo se llama? Con el mandarina número uno. El, el Che David. Estaremos ahí. En la, en la, en la, en la Suiza. Ahí le vas a ver jugar a la, a la tri. Listo, Chinto, ya estamos. Fíjate. Una hora, cinco minutos, te, te agradezco muchísimo. Sí. Agradecimiento a Jacinto. Sí. Al Chinto Espinosa. Super Chinto. Que está de candidato para prefecto de Pichincha. Le quiero agradecer por su tiempo, por la buena onda, la buena vibra. La verdad es que la pasamos genial aquí en el Carpool para Ciencia de la Vida Cotidiana. Y para todos los seguidores del canal, no te olvides, estamos de la campaña Escuchemos para Decidir. Qué importante es poder escucharles a los candidatos, de viva voz, que nos cuenten qué es lo que nos propone para la Pichincha, que tanto queremos, y de esta manera nosotros poder realizar un voto informado. Así que nuevamente, gracias, Chinto, te agradezco muchísimo. Mi papá está feliz con el video que le hiciste. Y listo, ya está. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. Adiós. Adiós.